que no es necesario actualizar los taxes. Si usted no sube los taxes del año 2021, un oficial le va a dejar en proceso administrativo. Saludos, amigos, de nuestro canal de YouTube, López Migration Service. Estamos en Colombia, específicamente en Pueblo Pais, aquí en Medellín, y les vamos a hablar sobre los cinco motivos por el cual están dando 221G. Cinco motivos por el cual a usted lo van a dejar en proceso administrativo. Motivo 1. No subir los taxes del año 2021 a la plataforma. Hay muchos abogados, hay muchos asesores en los Estados Unidos que les dicen a las personas que no es necesario actualizar los taxes. Si usted no sube los taxes del año 2021, un oficial le va a dejar en proceso administrativo. 2. Subir evidencias de la relación a la plataforma. ¿Qué vamos a subir? Fotos, recibos, envíos, cuentas en común, seguro de salud, todo lo que sea evidencia que demuestre que usted tiene una relación de buena fe con su esposo o esposa. Número 3. Llevar toda la documentación necesaria al consulado, actas de nacimiento, certificado de divorcios, certificado de matrimonio, certificado de buena conducta, toda la documentación necesaria para que no lo dejen en proceso administrativo. 4. Llevar al consulado y además subir a la plataforma certificado de no antecedentes penales de cualquier otro país que usted haya vivido por más de seis meses. Hay muchas personas que van al consulado y le dejan en proceso administrativo simplemente porque le falta este documento. Y 5. Deben llevar el certificado de no antecedentes penales de cualquier otro país que haya vivido por más de seis meses. Recuerden que un proceso administrativo te puede durar desde dos meses hasta 180 días. Así que vamos a evitar el proceso de investigación o el proceso administrativo 221G. Amigos, y hasta aquí cinco motivos por el cual les pueden dar una 221G. Si se lleva de nosotros con estos cinco consejos es muy difícil que a usted lo dejen en proceso administrativo. Somos LMS, López Migration Service. ...certificado de buena conducta y los... ...y tres, llevar el certificado de no antecedentes penales de cualquier otro país que usted haya vivido por más... ¿Qué dije yo ahí? ...tres, cuatro. ...tres. ...tres, cuatro. 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 ...tres, cuatro.